450 millones de pesos son los que invertirá el Estado para desarrollar las obras de habilitación de un canal de regadío de 40 kilómetros de longitud para transportar hasta Quillota las aguas que se extraigan de los pozos profundos de Curimón y Yayay. Así lo dio a conocer la gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bofa, quien señaló que este canalón tiene dos tramos, uno que partirá en Curimón hasta el puente Pocuro para luego liberar el agua al río Aconcagua y un segundo tramo que irá desde Chagres hasta llegar a Quillota. La gobernadora explicó que todavía no está resuelto el inicio del funcionamiento de los pozos, pero aseguró que la decisión de no construir un canal en el tramo de Panquehue pasa por el deseo de no afectar el abastecimiento de los vecinos de esa comuna. Porque en Panquehue no se va a hacer este canalón producto de la flora del agua que puede ser dañada, por lo tanto ahí no va a haber nada, es un canal de 40 kilómetros, es revestido, tiene una inversión de 450 millones de pesos que se hizo a través de un convenio marco a nivel nacional, La idea es que con el agua que se extraiga de los pozos de Curimón y Yayyay, se pueda abastecer de agua la tercera sección del río Aconcagua, que corresponde a Quillota, en tanto que al ser esto un canalón revestido, se evitará que el agua se pierda en el camino. La gobernadora Patricia Bofa señaló que el funcionamiento de los pozos es un hecho para esta temporada estival, por lo que este jueves el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn, visitará la localidad de Curimón para firmar un convenio con Codelco Andina, objeto de poner en funcionamiento los pozos profundos de este sector de la comuna de San Felipe. Mañana a las 5 de la tarde, en el sector mismo de Curimón, donde están los pozos que va a financiar Codelco, se va a hacer la firma del convenio con la presencia del ministro Goldborn, del agente de Codelco, de los alcaldes, de la gobernación y de las personas que se van a ver beneficiadas con esta firma. La gobernadora Bofa manifestó que se ha solicitado a las autoridades del MOB las garantías necesarias para evitar que se produzcan problemas con el abastecimiento del agua en Panquehue, de ahí que el canalón que se va a construir no pasa por esta comuna. ¡Gracias!